Este es Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, domingo 10 de mayo de 2018 Torneo en el embalse del río Callaralejo, después de una fuerte lluvia el día anterior y en la madrugada de hoy domingo Seguimos pues aquí en el torneo, en el embalse del río Callaralejo En estos partidos simultáneos en los torneos del embalse del río Callaralejo, este es el torneo de ancho Sonido ambiente, este músico no tiene que ver nada con nuestra grabación Es un disco que está sonando allá en sonidos que pone la comunidad ahí para animar estos partidos Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, torneos al embalse del río Callaralejo este domingo 10 de junio de 2018 Embalse del río Callaralejo Un río que no se creció en la lluvia del día de ayer Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, torneos al embalse del río Callaralejo, el torneo de ancho A ocho días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia Este es Siloes Siri, un saludo especial para Davison, un saludo especial para Cisneros en Chile Para Homero, para todos los silodeños que viven en Chile Para los caleños y colombianos que viven no solamente en Chile sino en el resto del mundo Y que nos ven por nuestro canal, Siloes Siri Fundación Nueva Luz Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, torneos al embalse del río Callaralejo, el torneo de ancho del río Callaralejo porque me quiero y me volví a enamorar con la mujer que me olvidaba y me olvidaba y me olvidaba